Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo. Y ahora, a ganar, 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 a ganar con uno. Luna TV con el pueblo. Ay, aquí estamos. Qué bueno, aquí estamos en la parte más esperada por todos ustedes. Yo creo que sí, que le encanta mucho esta sección. Y a mí también. Muy bien, tú sabes que a mí me gusta también esta parte porque es donde recibimos la retroalimentación, donde la gente nos llama de distintas partes del país, de fuera del país, donde la gente nos expresa si le gusta el programa, si no le gusta, lo que le quieren decir a Peter, a David, a Yamir, a mí, y así, así, así. Señores, ahí está el teléfono. Señores, es un televisor grandote, grandote, que será rifado a final de este mes. Y uno de ustedes será el ganador o la ganadora. Así es que comiencen a llamar. El teléfono está ahí en pantalla. Comiencen a ganar. A ganar, a ganar, a ganar. A ganar, a ganar. Así mismo, un plasma porque nosotros aquí premiamos la fidelidad de ustedes como televidentes. Y qué bonito, agradar al televidente, Yamira. Cuidado, que tú sabes que aquí nos boicotean el teléfono a veces. Exactamente, yo estaba chequeando porque es que aquí tenemos un público que siempre llama. Verifíquenme el teléfono, señores, para empezar a recibir las llamadas del público que se quiere inscribir en este concurso para participar por un plasma, un plasma grande, grandote. Mientras tanto. Ahí está la llamada. Claro, vamos a ver, vamos a ver. Hola. Buenas. Buenas noches. Le dicen el viejito, pero ¿cuántos años usted tiene? Ah, sí, este es un concurso de un televisor. ¿Usted no está todavía anotado? Ah, bueno, pues denos su nombre y su número de teléfono. José Arias. Sí, su teléfono Arias. 5-70. 8-0-9-5-70-27-71. Gracias. Gracias por su llamada. Hace mucho usted no llamaba. Sí, este es la gente. Ah, sí, a David, a Peter, a todos. Este programa es un programa de gente bonamosa. Vea qué padre de belleza. Ay, gracias. Gracias, gracias, qué lindo, qué lindo. Ahí tenemos la otra llamadita. Ahí está. Hola. Hola, buenas. Hello. Sí, ¿con quién hablamos? Hola, hola, hola. Buenas. Buenas. ¿Con? ¿Desde dónde? De Santiago, de Cruzada de Cabo. Ok, ¿tu teléfono? 8-4-9. Sí. 3-4-4. Sí, continúa. 0-8-4-2. 0-9-5-5. 0-9-5-5. Gracias. Bueno, lo tenemos, el teléfono. Te deseamos muchísima suerte. Ahí está, amiga. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, amiga. Ay, hola. Estoy amiga de tu madre, ya que me lo puse de la palatadera. ¿Cómo? Ay, qué bien. Amiga de tu madre. Amiga de mi madre, qué linda. ¿Y tu nombre es? Amiga para ella. Guillermina Espaillat. Ah, Guillermina. Georgina. Ah, Georgina Espaillat. Guillermina. Guillermina Espaillat. ¿Y de dónde tú nos llamas? De la ciudad de la salida. Ay, sí, claro, claro, mis amigos de los multi. Pues danos tu número de teléfono para que participes. Claro que sí, mi amor. 0-8-29-9-31-0-0-6. Ay, qué bien. Lo tenemos, como dice David Lantigua. Ay, Dios mío, cuánta gente que ve a uno en televisión. Sí, claro, cuánto cariño. Hola, buenas. Hola. Aló. Sí, buenas, ¿con quién hablamos? Ah, con Chea Jiménez. ¿Con? Chea Jiménez. Chea Jiménez. Sí. ¿Desde dónde, Chea? Sí. ¿Desde qué sector? De Nueva York, en el Bronx. Ah, desde el Bronx. Ya tú sabes, la gente está activa por allá. Dígame su teléfono. Mi teléfono es 646-642-416. Repítamelo ahora. Repítamelo, por favor. Ah, bien. Repítamelo porque se escuchó mal. 646. 646. 642. 642. No, no. No, hágalo de nuevo, pero acérquese al teléfono para poder. Chea. 642. No, 646. 642. 46. ¿40? 16. 16. Ahora sí, se escuchó bien ahora. Porque cuando ella empezaba a dar el teléfono, se iba la voz lejos. Sí, sí. Ahí está la otra llamada. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Su nombre? Que Dios me la bendiga, la voz. Amén, 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 gracias. Ay, decidimos esta bendición. Gracias. Gracias. ¿Su nombre? Mi nombre es Rubén Muñoz. Rubén Muñoz, ¿de dónde? De Pueblo Nuevo. Ah, de Pueblo Nuevo. Danos tu número telefónico, Rubén, para que participes en la rifa. 829. 854. 3923. Ay, sí, clarito. Clarito, preciso y conciso. Es que Pueblo Nuevo está ahí mismo. Ay, sí. Está certitita de nosotros. Esta es la oportunidad para que usted llame y se inscriba en este concurso que está muy bueno, buenísimo para todos ustedes, premiando su fidelidad, un plasma grande, grandote. Y a final de este mes estaremos realizando el sorteo. Y queremos que todos ustedes tengan la oportunidad de inscribirse, de participar y que puedan ser un posible ganador o ganadora. Ahí está. Aquí la tenemos. Hola. 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 ¿Quién habla, porfa? Daniel Pichardo. Daniel Pichardo. Daniel, con muchísima energía, háblanos. De Bellavista, el asfalto. De Bellavista, el asfalto. Danos tu número telefónico. 829. 994. 1304. Gracias, Daniel. Lo tenemos. Aquí está la otra llamada. Hola, buenas. Hola. Hola, buenas. Muy, muy, pero que muy bien. ¿Y usted cómo está? Desde Puerto Plata, la nubia del Atlántico. Gracias por estar en sintonía. ¿Cómo? Por fin, que voy a llamarle. Desde el primer concurso, nunca he tenido la oportunidad de un día y a meses de un voz llamada. Wow, y no se había podido comunicar, pero qué bueno que ya logró este momento. Y aquí estamos hablando. Gracias, de verdad. Y te deseamos muchísima suerte en este concurso. Danos tu número de teléfono. ¿Su nombre? ¿Ya nos dijo su nombre? Sí. Ok. Francisco de la Cruz Francisco. Francisco de la Cruz Francisco. Francisco de la 9. Ajá. 9-0-5. 3-1-0-8. 3-1-0-8. 3-1-0-8. 3-1-0-8. Ah, ok. Ok, perfecto. Gracias, Francisco. Y ojalá y más adelante también te vuelvas a comunicar con nosotros. Gracias por la sintonía. Muchas suerte. Te deseamos mucha suerte. Señores, tres llamaditas. Tres. Y nosotros concluiremos por el día de hoy con las llamadas para participar en este concurso de Luna TV con el pueblo. Que te regala un plasma grandote para que usted pueda ver el programa así bien bonito desde una pantalla grande porque se ve mejor, ¿verdad? Y desde cualquier rincón de la casa, la terraza, la cocina, la habitación. Ay, sí, la parte más íntima de la casa. Claro que sí. Hola, buenas. 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 ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Sí, con Sila de los Santos, ¿verdad? Repítanos su nombre, por favor. Sila de los Santos, ¿verdad? De Puerto Plata. De Puerto Plata. Repítanos su nombre, por favor. Sila de los Santos, ¿verdad? Sila. Sila de los Santos. Sí, ahora sí. ¿Su teléfono, Sila? Sí, ahora sí. ¿Su teléfono, Sila? 829. 849. 6395. Lo tenemos. Muchísimas gracias y muchísima suerte a Sila y a todos los que han llamado para participar. Le deseamos toda la suerte del mundo. Por fin Puerto Plata entonces hizo presente hoy, según ellos que no habían podido participar. Sí, siempre nos llaman mucha gente realmente desde Puerto Plata, pero a veces se le hace difícil a los televidentes. Hola. Hola. Buenas. Buenas noches, caballero. Buenas noches, aquí es Barrio Libertad. Ajá, Barrio Libertad. Bien, 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 bien de ustedes, más bien. Ay, gracias. Y nosotras escuchándolo a usted, mucho mejor también. Denos su nombre. Francisco Alcota Castillo. Francisco Castillo. Ajá. Denos tu número telefónico para participar en la rifa. 8-0-9-5-7-5-3-5-3-5-3-5-4. Lo tenemos. Y tú sabes, Arely, vamos a aprovechar este momentito antes de irnos a la pausa, de recordarle a los amigos. Esta era la última. Sí, la última llamada. De recordarle a los amigos televidentes que cuando estemos trifando el televisor, recuerden decir, recuerden decir, luna con el pueblo, con este ánimo, para que se lo lleven el televisor. Ese es el secreto para ser ganador aquí. Es un secreto a voces porque lo compartimos siempre con ustedes, que la forma de responder el teléfono es luna con el pueblo. Correcto. Entonces, de esta manera, llegamos al final de esta parte de llamadas, hacemos una pausa, no se mueva de ahí, retornamos en breve. Retornamos. LUNA Tv con el pueblo LUNA Tv LUNA Tv ¡Suscríbete al canal!